¿Qué pasa gente? Bienvenidos a SadnessGamer y a un nuevo vídeo de Metro 2033. Llevábamos en el vídeo anterior un ratito en Moscú, la ciudad muerta, y tenemos que llegar hasta donde nos ha pedido nuestro colega que nos va a dar una flamante aca, donde nos ha pedido que vayamos. Antes de empezar, quiero agradeceros que estéis ahí día tras día viendo mis vídeos y deciros que si os gusta mi contenido y los vídeos que hago, si me dejáis un like me ayudará un montón, una barbaridad a que mis vídeos lleguen a más gente. También os podéis suscribir si así lo deseáis para ver más vídeos como este o ir a mi canal principal donde analizo los juegos que voy jugando y que vas viendo aquí, más algunos otros de los que no subo gameplay, por la razón que sea. Nada más. Vamos a seguir dándole a este Metro 2033. Tenemos ahí a un demonio, al que vamos a tener que esquivar seguramente por aquí. Se está comiendo ahí a alguien. Estoy haciendo un ruido increíble, pero no me oye, sorprendentemente. Vale. Uy, mira, una trampa. Eso es que por aquí hay algo guache. ¡Wow! ¿What the hell? ¿Me he comido alguna trampa de aquí? Sí, aquí me he comido una trampa cojonuda. Y no me ha dado, no sé ni por qué. Como me ha pedido el colega que investigue todo, pues lo he investigado todo. Uy, se ha metido por ahí el bicho. Se meten en cualquier parte, por lo que veo. Esos ruidos. Vale. ¿Algo más por aquí? Ni un cuadernito, ni nada. Voy a encender la luz. Rojo, he traído el equipo pesado y he avanzado en dirección norte, hasta la exposición. Nuestros viejos amigos les están dando muchos problemas. Si no vuelvo en un par de días, reúne a nuestros hombres y avisa al coronel. Buena suerte. Vale. Corto, pero conciso. ¿Qué demonios son esos golpes? Vale. He subido por ahí. Tengo que bajar por aquí. No veo las trampas. Joder. Mira que están fáciles. Si no, no las veo, ¿eh? Menos mal que aquí no depende del ruido que hagas, macho. Porque si no, le va jodido. Joder. Si caigo ahí abajo seguro que muero. ¿No? Habría caído sin más. Vale. Aquí nada. Esos bichos están comiendo al colega. Vale. Cambia, cambia. Cambia el filtro. Voy a tener que vigilar. No hay nada por ahí, ¿no? ¿Por qué se mueve eso? Oh, qué trampa más bonita. No, no era una trampa. Simplemente quedo perdiendo todo. Parecía una trampa. Como si hubiese ido dejando miguitas. Vale. No tengo que tocar los charcos. Eso es lo que me han dicho. Así que... Ahí. Nada, ¿no? Ahí no hay nada. Guay. ¿Estará por aquí el bicho ese? Supongo. Vale. Vale, bueno. Caneado. Tres minutos. ¡Au! La madre que lo parió. Hostia, me ha dado. Más tonta, ¿verdad? Se acabo de cambiar de filtro. A ver. Ya está. Tres. Dos minutos. Tres. Cuatro. Ah, es mi amigo. Menos mal. Joder, qué susto. Pensaba que moría. Y por aquí, ¿qué hay? Está como muy abierto todo. Voy a ir con mi colega. Solo queda un patio. Vale. ¿Estrapiñado todo esto? No. Ya sabía yo. Que no habías trapiñado nada. Vamos, colega. Mientras vaya con este, sé que no voy a necesitar ser sigiloso. ¿Dónde? Ah, vale. Por ahí. ¿Qué le hacemos? Retorcedamos un poco. Retorcede. ¡Maldita sea! ¡Tú ve por la derecha! ¡Oh! ¡No comas nieve amarilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mierda! 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 No sé por qué está haciendo un chuste, ¿no? Madre mía, cómo dispara el... ¡Joder! ¡Oh, oh! ¡Mira que mime! ¡Uy! ¿Quién me ha pegado? ¡Au! ¡Au! ¡What?! ¡Me han cogido! ¡Hito de demonios! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Interesante! Parece que llegamos a la estación seca Vale, creo que va a ser hora de encender el mechero Creo, ¿eh? No me dais mucho caso Mira que araña más bonita Ok Adentro Somos buenos ¡Alto! ¡Alto! ¡Tienes tú! ¡Eh! ¡Alúmbra de aquí! ¡Adiós! ¡Mira a quién tenemos aquí! ¡Es Bourbon el charlatán! Ya tengo la A4, la AK Llevadme con vuestro jefe, tengo que hablar con él ¿Con el jefe? ¡Por supuesto! Sus deseos son órdenes ¿A dónde más le gustaría ir al señor? ¡Venga, ya basta! ¡Si no tendremos que arrastrarlo! ¡Muévete! ¡Ya terminaremos esto luego! ¡Muévete! ¡Ven aquí, cariño mío! Es una buena razón para dejar de pegar a alguien Vale, voy a tener que entrar cargándome A topichipatán Por lo que veo Comprobar que no se haya olvidado nada Comprobar que no se haya olvidado nada No veo sus cosas por aquí Sí Aquí no hay más que ratas Vale, entonces vámonos Muy bien ¡Vaya que arañas más bonitas! ¡Vaya que arañas más bonitas! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Qué bonito es el amor! ¡Oh, mamá! ¡Vale! ¡Mira que preciosidad! ¡Mira que preciosidad de arañita! ¡Que arañitas más monas! ¡Oye! ¡Una cosa bárbara! ¡Venga, fuera de aquí! Vale Vale, vamos a... Tenemos que entrar aquí, claro O aquí ¿Y si voy por aquí? ¡Ah, mira! ¡Aquí hay un señor! Vale ¿Es que no hay ningún usurero en todo metro al que Bourbon no le deba dinero? ¿O algún pez gordo al que no se haya enfrentado? ¡Maldita sea! Todo el mundo persigue a este tipo Y esta vez parece que su suerte se ha acabado No me preocupo por él, al menos no debería Y aún así, por alguna razón, no puedo dejarlo abandonado sin más Sukhoi, mi padrastro, una vez me dijo Si salvas a alguien una vez, tienes que seguir salvándolo siempre Es imposible evitar sentirse responsable por alguien a quien le has salvado la vida Crece dentro de ti Por eso me acogió cuando mi madre murió Y por eso no puedo abandonar a Bourbon ahora Vamos a encontrar Wow Venga Mira como vuelan mi dinero Me pierden los cargadores Vale, pues estamos aquí Son todos bandidos Así que me los puedo cargar a todos Tranquilamente O eso Me han dado a entender Madre de Dios Están lejos Vale, lo primero va a ser matar a todos los Los que estén mirando por aquí Como ese, por ejemplo ¿Te das la vuelta? ¿Ven aquí, cariño mío? Vale ¿Y aquí? ¿Quién hay? Venga, dame mi cargador ¿Y aquí qué hay? Voy a ir pasando por todas partes A ver qué me encuentro Y apagando luces Por supuesto Guay Guay Oye, la máscara no la tengo puesta Me la puedo quitar, ¿no? ¿No? Se ve mejor sin máscara Por eso Mira tú Mira tú ¿Eso crees que me han visto o qué? Venga, dame mi cargador Vale, como paso yo de aquí Vale, como paso yo de aquí Los niños están jugando Joder, no me he dado cuenta Aquí está pasando Al forza ¿No está pasando? ¿Qué? Si apareces te vas a llevar un tiro A una cocorota cosa mala. Alguien lo ha visto, me hace creer que no me han visto, así que me los puedo cargar, guay. Mierda. Ya está, habéis muerto todos, y es que al final, me cago en la hostia, siempre la cago. No sé cómo me las apaño, pero siempre la cago. Esa se ha muerto en una trampa propia, qué bueno. Este se ha muerto en una trampa del propio juego, qué bueno. Ese tiene más cosas, cógelo, cógelo. Madre mía, cuatro tiros, qué bueno, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Vale, alguien más. Vamos a coger toda esta cosa que hay por aquí. Esto ya me había cogido. Eso lo he cogido ahora. ¡Ay, qué torpecito soy, por Dios! Hay que ver. Muy bien, pues aquí ya hemos acabado. Nos falta... Vamos a ver qué hay ahí. La vais a disculpar un segundito mientras llevo aquí. 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 Aquí tiene que haber algo. Ahí hay un paso. Vale. Podemos poner la pistola otra vez. Y apagamos cosas otra vez. A ver qué hay aquí. 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 ¿No? Vale. Comprueba, comprueba. Viene aquí, campeón. Que te vas a llevarla del pulpo. ¡Alarma, enemigo! ¡Hijo de puta! ¡Alarma! ¿Vamos a buscar a ese cabrón? Sí, vamos a morir. Relantados con el pulpo. ¿Qué está ahí? ¿Dónde está? ¡Eh, tú! ¡Nosotros! ¡Nos vemos! ¡Casa y la casa! ¡Nos vemos! 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 aquí hay uno wow vamos a buscar a ese cabello Bueno, ¿qué? ¡Estás acabado, cariño! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Se acabó? Lo bueno ¡Toma! Entonces voy yo Definitivamente El sigilo no es lo mío Eso quería yo El sigilo no es lo mío Así que Voy a ponerle Muy fuerte ¡Ay! ¡Si me está buscando! ¡Y! ¡Colega! Ya están todos O sea, mi... La AK no hace ruido En serio Pues guay Eso me ayuda un montón Uy, por aquí puedo pasar Haciendo Sigilo No Pues no, no Aquí ya no puedo hacer nada Esto es básicamente Para esconderme ¿O qué? ¡Uuuh! ¡Mamba! Laberinto Iba a decir ¡Guau! Me estoy ahorrando un huevo de mierda ¿Eh? ¡Uuuh! Me asusto Me ha pegado, colega Vale Alguien más por aquí ¿A quién me deba cargar? Que esté escondido Y tenga un arma puta madre No, ¿verdad? Vale Pues... Ah, mira Podría pasar sin cargarme Ni uno ¿Qué? ¿Eso me vendes? ¡Uy! Estoy lleno de balas ¡Qué maravilla! Creo que ya no necesito Marca de la espana De pistola Igual Bueno Eh... Es por ahí Por donde tengo que ir ¿Qué? ¡Qué demonios! Esa es una AK Pues mira Habría conseguido La AK Igual Me he caído en el agujero Así como sin querer ¿Verdad? Esa está Está la polla De las Trampitas Sinceramente ¿A quién te has traído Contigo, bastardo? Responde, escoria No te pego un tiro ¿Es el tuerto? ¡O hipócrita! ¡Arteón! ¿Quién coño es Arte? Vale ¡Uh! ¡Uh! Madre mía Te han matado Serjay ¿Y tú quién eres? Puedes bajar el arma Muchacho Un final triste Aunque previsible Para un tipo como él Me llamo Khan Bueno Recomiendo que abandonemos Este lugar inmediatamente Pronto llegarán Los compañeros De estos bandidos Y preferiría evitar Otro baño de sangre Vale Me vuelvo a la estación Maldita La humedad de esta Me da reuma Si prefieres compartir El destino De tu amigo Quédate No, gracias En la seca Creo que he terminado Parece que los hombres Como Bourbon Nacen con una soga Alrededor del cuello Viven su vida Al límite Y lo arriesgan Todo cada día Y creen que Podrán hacerlo siempre Pero no se puede Engañar a la muerte Si acostumbras A caminar Al borde del abismo Un día te caes ¿Y por qué me digo Todo esto? Para convencerme De que no soy culpable De su muerte De que se lo merecía De que más pronto O más tarde Le sucedería Porque él se había forjado Su propio destino No Lo hago para intentar Acallar esa bote Y mi cabeza Que no deja de decirme Que podía haberlo salvado Podría haberle cambiado la vida No era un hombre malo Al fin y al cabo No somos nosotros Sino el mundo En el que vivimos ¿Y qué derecho tiene Khan De juzgarlo Al fin y al cabo? Hay un osito Haré acas por todas partes Es una sabia decisión La aparición de Khan Me sorprendió Aunque sentí Que alguien nos ayudaba Desde las sombras Mientras combatíamos A los bandidos Khan me aseguró Que el destino de Bourbon No estaba unido al mío Sin embargo Me arrepiento De su muerte Estoy con el mechero Se me hace Nadie se adentra aquí Ni la gente Ni las bestias Hasta las ratas Han desaparecido Vale Lo de las tereñas Me parece La mecánica más absurda Que he visto Nunca en un juego De verdad No tiene sentido alguno Bien ¿Y qué quieres que haga? Colega Saben que estamos aquí Acércate a las tuberías Y escucha Aunque no durante mucho rato ¿Qué? Vale ¿Qué ha sido eso? Hay quien dice Que es la voz de los túneles Aunque otros la consideran Algún tipo de influencia psíquica Vale Serán el de los oscuros Conozco este túnel Y el túnel me conoce a mí Sigamos Ten cuidado Es un túnel peligroso Vale Voy a necesitar Por favor Mantén tu linterna encendida O puede que acabemos aquí Para siempre Quieto Mira adelante No creo que la palabra ¿Quién Puede aplicarse aquí? ¿Qué? Oh Oh Mamá Tenemos que rociarlo No toques las siluetas Concéntrate No entiendo Mamá Me he acostumbrado El capítulo se llama Fantasmas Qué bien Me he acostumbrado Al peligro A la flaja Uff Mi boca A la fragilidad De la vida humana He visto con mis propios ojos Monstruos que no deberían existir He caminado Por las ruinas De una ciudad Habitada por la muerte Pero todo eso Era real Imaginable Sin embargo Las cosas que suceden En torno a Khan Entorno debería ir separado Por cierto Se escapan a mi comprensión Siento inseguridad Cuando estoy cerca de él Incluso miedo Cuando está cerca Todo lo que sé Sobre el mundo Las personas La muerte Incluso sobre mí Parece no tener sentido No tengo punto de referencia Nadie en quien confiar Excepto en el propio Khan Otro encuentro fortuito O quizá no sea tan fortuito Al fin y al cabo ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué me estás pidiendo que haga? Ok No he tomado las sombras ¿A volver loco si las toco o qué? Muévete a un lado Quiero decir que si me toca esta sombra ¿Me mata? Este túnel Tiene que revivir su pasado Una y otra vez Aquellos que tienen La poca fortuna De adentrarse En uno de esos momentos Acaban uniéndose A ese pasado Ajá Vale Obviamente Obviamente Es de muerte y destrucción Si estoy A tu lado Colega Me extraña Me extraña que no me hayan dado opciones A investigar un poco Por algún sitio Lo veo Hace mucho tiempo Aquí se libró una batalla Los defensores aún están en sus puestos Vale Sígueme Pero permanece detrás de mí Ok Madre de Dios Qué bien Qué guay Preferiría que siguiera siendo un secreto Es algo personal Amigo mío Vale Yo estaba con ellos Cuando murieron Fui el único superviviente Entonces sabes exactamente Lo que tienes que hacer Porque lo hiciste Parece que la devastación Que provocamos Fue total El cielo El infierno Y el purgatorio También resultaron Atomizados Así que ahora Cuando un alma Abandona un cadáver No tiene a dónde ir Y se queda aquí En el metro Una penitencia dura Pero merecida Por nuestros pecados ¿No te parece? Pues no sé Si me parece Yo te sirvo Culega Si me salgo del camino ¿Me va a pasar algo? ¿Qué? Ah, es yo yo Es yo yo Qué odioso Era este furkel Por Dios Concéntrate Concentrado estoy Y ahora ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Yo Dime algo ¿Qué tengo que ir yo? Ah, vale Joder Pues dime Está claro Que tengo que ir con este Maldición Este pobre diablo Es de la estación Maldita Está claro Que no les va bien Está claro Vale Vamos Ya, ya estoy Estoy tras tuyo ¿Qué pasa? Que ellos pueden Pasar por aquí Ahí venga Hombre Ellos atraviesan Las telereñas Yo no Concéntrate Concentrado me hallo Ya sé Para qué lo guardo Veo que lo sientes venir Es un talento infrecuente Deberías aprovecharlo No te muevas No te muevas What? Qué cosas que son A eso lo llamamos Anomalía Un nuevo fenómeno En un nuevo mundo Madre de Dios Pero nada de estas cosas Están ahí en el 3 Qué fuerte Nada de nada Por qué se cargó alguien Un fenómeno muy retorcido Verdad Pero bueno No tiene más malicia Que por ejemplo El fuego Depende del punto de vista Que se tenga Intenta comprenderlo Todo mejor Antes de emitir un juicio Sigamos este lugar No es seguro Es que no sé Qué demonios Bien Ten cuidado Tengo cuidado Siempre Terrible ¿Qué pasa? Tú mismo Párate Las bestias han regresado Con tu mecanismo Tío ¿Cómo ¿Cómo te las cepillas? ¿Cómo te las cepillas? Macho Dos tiros Pero voy con Cambia, 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 esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona, así sí, así le damos, quítame, digo, uh, vale, ah, ya, se ha quedado contento el señor de la guerra? No tenemos por qué interferir, ¿qué? A ver, tú te has quedado ahí, pero me has dicho que me quede quieto, desgraciado, así que así funciona, una demostración en vivo. Venga, coge aquí balas, anda, ajá, ¿dónde estás, colega? ¿Qué te ha sido por ahí? Por aquí. Estoy más macarra, no te muevas, coño, vienen a por mí todos. ¿De aquí, que hay algo? ¿109? Ah, no, 6, joder, qué susto. Muy bien. Sur el tren, en esa dirección, el túnel debería ser seguro, llegaremos allí fácilmente. Vale. Me deja una nota. A decir verdad, lo primero que pensé de Khan es que estaba loco, después me daba miedo, ahora lo admiro, hay cosas en el metro que el ojo no puede ver, pero eso no significa que no sean reales. Si Khan no me hubiera ayudado a cruzar los extraños confines del metro o a superar las barreras invisibles, si no me hubiera advertido de peligros misteriosos, mi viaje hace tiempo que habría finalizado. No es de extrañar que creyera en él y le contara mi historia. Tengo muchas preguntas que hacerle y parece que tiene todas las respuestas. Uy, dinero, 23. Qué bueno. Maravilla. Me lo gastaré en la AK. Vamos, colega. Ah, que me tengo que subir, claro. Pues nada, vamos. Mira, este es mecánico. Este va solo. ¿Y tú? ¿Qué? Ah, vale. Esto me llevará a salir de aquí. No tienes que responder. Esto me llevará a un sitio guay. Pronto llegaremos a la estación maldita. Los ataques de los monstruos han sido incesantes, así que la mayoría ha abandonado la estación. Los pocos desafortunados que siguen aquí no tienen a dónde ir. ¿No puedo ir a otra estación? Digo, ¿eh? Khan me llevó hasta la estación maldita. Su nombre no era casual. Había gente enzarzada en una guerra interminable por la supervivencia. Vale, creo... No, no se ve. En el mapa este... A ver... No, no voy a poder deciros dónde porque no me llega el brazo. Se me corta la cámara. Entonces no me veis. No os puedo señalar un sitio. Creo que en uno de los sitios se podía haber ido por otra parte, pero hemos tomado como una especie de atajo. No sé si hay opción de ir por el otro lado. Lo desconozco. ¡Vengan a atacar la estación! ¡Vamos, muchachos! ¡Seguro que los defensores querrán ayuda! Voy. ¡Kran! ¡Aquí! ¿Otro ataque? Sí. Han conseguido superar las defensas exteriores. Todos los supervivientes están aquí. Y dudo que sobrevivamos para ver un nuevo día. ¿De dónde vienen los monstruos? Como siempre, del túnel izquierdo. Y de la encrucijada. Mandamos un equipo de demolición, pero no regreso. Y ya no queda nadie a quien enviar. Tú ansías evitar la ruina de tu estación. ¿No es así, Artyom? Y aquí la ruina ya ha llegado. Debemos ayudarlos. Hay que derrumbar... Localiza los restos del equipo de demolición. Llevaban una bomba. Ponla en el túnel izquierdo, tan lejos como puedas, y luego huye. La explosión será inmensa. Ok. En cuanto a la encrucijada, se derrumbó en su día. Pero parece que los nosales han excavado un túnel entre los escombros. Había una esclusa cerca. Se habrá quedado abierta. Ciérrala o haz que se derrumbe. Yo estaré aquí con los supervivientes. Si te encuentras con demasiados monstruos, tráelos hacia nosotros. Ok. Tengo que ir hacia allí. No tiene sentido. Tengo que ir por el túnel. Dispara. Chico. Van a estar así apareciendo todo el rato. Disparale. Disparale. ¿No paran de venir? ¿En serio? Es una de esas pantallas en las que no paran de venir. No me mires a mí. No me mires. Voy por aquí. Túnel de la izquierda. Bien. A ver, es que no sé qué tengo que hacer aquí. El túnel de la izquierda es este, tengo que encontrar al equipo de demolición. Vale, y demolerlo, pero aquí no están los bombes, claro. Muy bien, uuuh, que bien, falló los dos. Entonces el equipo de demolición estará, pues por aquí, en algún sitio. ¿Qué? Son todos sombras, eso significa que no puedo pasar por ahí, claro. La bomba. ¿En serio, tío? Vale, si cierro aquí, dejan de venir, ¿no? ¿Y dónde lo tengo que poner? Por ahí delante, muy bien. Y aquí vienen. Y aquí va la bomba. Y a correr. ¡Corre, bully! ¡Vale! 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 Un 8 Quedat… Cerrar la esclusa... Vale, aquí hay algo. Alguna persona por aquí que mete balas, nada, ¿no? Muy bien, pues... Joder, joder, qué mierda. Me estoy quedando sin... Vale. Y aquí es donde estará la esclusa esa, ¿no?, que decían. Ah, ya estoy aquí otra vez. Vale. Pero ahí bajo al otro lado. Supongo, ¿no? Pues será aquí en el centro. Pero es que están... Estos aquí... Que no me dejan pasar. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? A ver... A ver... Vale. Por aquí. Bien. Bien. Bueno. 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 la armería es una estación independiente así que no tendrás problemas allí la de los rojos son otra historia están creando una nueva sociedad con todas las ventajas propias de un estado policial como la delación entre vecinos en la armería busca a un conocido mío Andrew el Herrero dile que vas de mi parte y te echará una mano vale ala, canturrea se han quitado a este se lo quitan de delante que bien ¿what? un santuario para la esperanza incluso en tiempos como estos no podemos renunciar a lo que nos hace humanos vale ¿y por dónde tengo que pasar, tío? ¿por ahí? vale pues gracias por todo, Khan eso es entra nos vemos, tío recuerda todo depende exclusivamente de ti hasta la próxima adiós, Arción si aún existía Dios en nuestro mundo aquel día estaba de mi lado acababa de ser rescatado por Andrew el Herrero el amigo de Khan él iba a ser mi conducto de salida de la estación comunista pero ahí pone otra cosa no sé lo que has dicho cuando la estación armería era donde se fabricaba la mayoría de las armas del metro en la superficie había fábricas de armas cuando cayeron las bombas muchos de los trabajadores se asentaron aquí estaba buscando a Andrew el Herrero pero él me encontró primero hay cosas distintas iba a ser ese ¿cuál? uy, se requiere máscara si por aquí no voy a pasar a ver no te muevas eh, relájate es un humano apaga la luz de una vez vale pareces humano eso es lo único que importa ven, esta es una estación libre vale ya me he quitado la máscara vale hello ya estoy aquí en la estación libre cuidado chaval nuestra estación libre está bajo la atenta mirada de los rojos ahora se lleva mucho la paranoia así que no llames la atención ¿entendido? ¿puedo entrar por aquí? ¿para llamar tu atención? es solo un consejo ya ¿puedo entrar por aquí para llamar la atención? parece que me haya oído atención atención estamos realizando una inspección de documentos en la armería permaneced en vuestros domicilios y colaborad con el personal de seguridad en sus tareas permaneced vigilantes camaradas el enemigo nunca duerme vale vale ahí no me interesa mucho acercarme ¿por qué? vale vale basta no voy a resistirme creo que este señor es el el tal Andrime yo te sigo que bien vale la estación la estación armería era donde se fabricaba la mayoría de las armas del metro en la superficie había fábricas de armas cuando cayeron las bombas muchos de los trabajadores se asentaron aquí estaba buscando a Andrime el herrero pero él me encontró primero el camino atraviesa un maldito campo de batalla es el frente entre el Reich y los Rojos tendrás que disfrazarte ponte este mono sobre la ropa los Rojos están reclutando voluntarios para asaltar las fortificaciones fascistas van a mandar un tren lleno de reclutas directo a la línea de fuego y tú vas a montar en ese tren sin que nadie se entere no será un viaje en primera clase pero tampoco tendrás que pagar el billete en sangre una vez que el tren pase las barricadas estarás solo vale he cambiado el audio y las letras del comienzo del capítulo y tal ha sido raro muchos en el metro odian a los Rojos porque les temen los Rojos siempre tienen hambre aunque trabajan sin descanso les dicen que su esfuerzo contribuye a un futuro mejor pero año tras año su vida es cada vez más miserable combaten con desenfreno como si no tuvieran miedo a la muerte y sus comandantes los envían al frente y apilan sus cuerpos para bloquear la artillería enemiga entregando sus vidas como si sus cartas fueran inmortales pero son mortales y mueren de agotamiento de sobresfuerzo de balas que disparan sus enemigos o sus propios superiores que tienen orden de abatir a los que se retiran les dicen que son superiores pero están hechos de acero no de carne y por eso los compadezco ¿para qué viven y mueren? los héroes del pasado hace tiempo que han desaparecido pero la verdad se les oculta las consignas que les comunican no tienen sentido en el nuevo mundo tienen prohibido hablar y pensar libremente todo el que hace preguntas es considerado un traidor todo el que dice que la vida es mejor fuera de la línea roja es tratado como un espía y saboteador tienes que ocultar cualquier rastro humano que tengas y convertirte en uno de ellos pero también hay gente como Andrew el herrero gente que se niega a abandonar la esperanza y que siga adelante si yo fuera él hace tiempo que me habría ido ¿por qué sigue aquí? ¿es que teme que le disparen si huye? básicamente está para ayudar muy bien habrá que buscar una tienda o algo 165 madre mía la verdad es que tengo una barbaridad de dineros desde aquí había leído salchichón iba muy lindo y decía ¿salchichón? ¡piérdete! sí, tío no hay de borde el salchichón ruso la tienda ok a ver wow 165 tela tengo 165 ¿esto qué es? vale a ver ¿qué tengo? tengo un montón de cosas ah por curiosidad oh sí puedo vender usando mi mando pues va a ser como 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 en el 3 que necesito usar el mando para hacer algunas cosas pues aquí también a ver intercambiar ¿qué es esto? que dispara tornillos de forma silenciosa presión excesiva en el tema aumenta la potencia pero en poco tiempo la presión se realiza esto vale 165 tela esta también es neumática silenciosa y precisa ¿y esto qué es? vale esta es la siguiente ¿qué es? cañol de riel vale no, no quiero eso lo que quiero es mejorar este silenciador este me resulta interesante pero ya tengo la pistola mirilla láser va a ser que sí va a ser que sí y no visión nocturna es que visión nocturna no voy a comprar y silenciador no quiero antes voy a ver si puedo meterle algo a este a ver visión nocturna este está bien con la por dos mirilla láser este ya la tengo ¿no? no, no la tengo voy a coger las dos una carabina pequeña haciendo el proceso aumentando precisión sí uy esta ya es cosa cosa fina ¿eh? ¿y a ti qué te puedo instalar? a ver cuatro cañones cañones ampliados eso ya lo tengo puesto ¿no? sí mirilla láser la tengo puesta facilita el manejo es que esta me quiero deshacer a la que pueda a ver 70 igual por esta es que no sé es que para las cortas vienen todo el rato gente macho me viene muy bien a ver el balas ¿dónde está? aquí vale eso lo voy a comprar así que ¿esto para qué arma es? para ninguna vale yo creo que así ya vamos bien ¿dónde está mi colega? ahí wow no me equivocaba sobre Andrew solo lo subestimé enormemente no tiene miedo de huir es solo que hace cosas que requieren mucho más valor que eso Andrew ayuda a otros a huir de la línea roja arriesgando su propia vida cada instante él y sus amigos han salvado a un montón de refugiados por medio de una red de pasadizos abandonados y túneles olvidados que los rojos desconocen los refugiados suelen utilizar esta línea ferroviaria subterránea y clandestina para ir desde la línea roja al metro pero para mí Andrew trabaja a la inversa tengo que llegar al frente de la interminable guerra entre la línea roja y el Rage iré en el tren que lleva una nueva carga de carne de cañón al matadero lo importante es saber cuándo saltar ¿eh? ah ahora lo ponen encima ¿no? efectivamente ahora me tendré que agarrar aquí exactamente ahí ah vale 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 hay un momento en el que tengo que saltar vale la musiquilla parece de de chiste o algo así no sé no sé y nadie me ve de abajo ¿en serio? ¿en serio? vale vale ahora me irán bajando sí efectivamente efectivamente no le pega nada a la música a este juego de verdad que fuerte es que no le pega absolutamente nada no sé quién ha elegido esa música pero macho madre mía y ejecutado al instante o sea si llegas tarde te meten un tiro en el cebollón mi padre era un soldado del ejército rojo y su padre también es la tradición familiar dime ¿también es vuestra tradición el perder brazos y piernas en el campo de batalla? hicieron esos sacrificios de buen grado ya los borrachos y los necios siempre ayudan de buen grado hay una cápsula negra en mi bandolera ¿que es un antibiótico? no es cianuro por si nos captura el enemigo ¿que? pero dios castiga el suicidio iré directo al infierno escucha moradillo los prisioneros de los fascistas van al infierno pase lo que pase créeme esta pastilla es más rápida nunca podría acabar con mi propia vida entonces dame tu pastilla prefiero tragarme dos que pudrirme en uno de sus estalag vale venga bien ni siquiera el apocalipsis ha evitado que nos matemos entre nosotros por ideología estaba a punto de cruzar el frente entre fascistas y comunistas tengo entendido que en su día libraron otra guerra y que los fascistas pudieron bueno vamos a dejarlo aquí por hoy y continuaremos en el siguiente episodio de Metro 2033 donde me imagino que pelearemos con unos cuantos de estos rojos serán de extrema izquierda supongo no lo sé que se me ha pasado por la cabeza en fin si os ha gustado dejadme un like suscribíos podéis seguirme en redes sociales y así no perderos ningún vídeo y escuchar las tonterías que puedo llegar a decir en Twitter que no son cada veces unas cuantas además aquí voy comentando que me parecen las series que veo por si os interesa o las películas que vaya a ver en algún momento nada más recordad que si queréis apoyar el canal en la descripción tenéis enlaces de afiliado a Amazon y Humble Bundle donde todo lo que compréis aporta una pequeña parte sin que a vosotros os cueste un duro más al canal para poder ir mejorando el equipo y comprar la cámara el micrófono todas estas cosas que poco a poco se van mejorando nada más sed buenos nos vemos gente vamos a jugar tus problemas déjalos para disfrutar ven a jugar con SAT esto está fatal no me quiero aburrir más no lo pienses más ven a jugar con SAT ven a jugar con SAT ven a jugar con SAT ¡Gracias!